¿Por qué dirían ustedes que Elon Musk se convirtió en la persona más rica del planeta? ¿Dirían que es porque creó una empresa que se propone colonizar Marte? Mediante la cual se podrá hacer turismo espacial siempre y cuando uno tenga 250 mil dólares para el pasaje. ¿O dirían que se convirtió en el más rico por ser el dueño de Tesla, una fábrica de autos eléctricos? ¿O porque quiere generar una simbiosis total del cerebro con la máquina, ayudando a curar enfermedades neurológicas? Nada de eso se convirtió en el más rico porque Jeff Bezos se divorció. Así que si no sos el más rico todavía no desesperes. Si no te divorcias y se divorcia todo el resto del planeta quizás puedas lograrlo. O tal vez no porque tendrías que haber contribuido a hacer crecer Tesla, una empresa de autos cuyas acciones también subieron ese año. Ambas cosas jugaron un papel en el 2020, pero que Jeff Bezos se hubiera separado es lo que ayudó a catapultarlo a la cima. ¿Por qué sería importante hablar del hombre más rico de la Tierra? ¿Ahora? No, ya sé lo que estás pensando. ¿Qué es por envidia? No, no es por envidia. No quiero ser hombre. Ser hombre es muy complicado hoy. Prefiero ser mujer. Elon Musk encarna a través de sus muchas empresas una cosmovisión, una filosofía, una forma de pensar el mundo en general y el futuro humano en particular. Y en este video vamos a examinarlo y a criticarlo en detalle con particular atención a sus proyectos en el área de transporte. También vamos a tratar de entender otros emprendimientos de Musk y por qué genera tanto entusiasmo en tantas personas en relación al futuro de la humanidad. Elon Musk nació en 1971 en Sudáfrica en el contexto de una familia adinerada. Su madre era canadiense y su padre sudafricano blanco, un ingeniero electromecánico y propietario de una mina de esmeraldas en Zambia. Musk, hijo, estudió dos carreras en universidades de Pensilvania, física y luego ciencias económicas. La Wharton School, donde estudió ciencias económicas, es la misma universidad en la que estudió Trump. Iba a hacer un doctorado, pero lo abandonó para crear su empresa. En 1995, su padre le dio a su hermano y a él 28.000 dólares para que iniciaran un negocio. Fue una guía con mapas y direcciones de ciudades en internet en la época en la que internet recién se estaba iniciando. Luego la vendió muchísimo más dinero. Vamos a ver qué hizo en el área de transporte. Mientras muchos proyectos de Musk permanecen en su fase imaginativa, hay uno que logró llevar a la práctica y es el que tiene que ver con los autos eléctricos, Tesla. No inventó la compañía ni el auto eléctrico, pero volvió mucho más popular el auto eléctrico que lo que era antes. El auto eléctrico contamina mucho menos que el auto tradicional, que es a combustión. Pero construir las baterías de litio con las que se fabrica un auto eléctrico también contribuye a los gases del efecto invernadero. Además, una vez utilizadas, los desechos de estas baterías son contaminantes. La electricidad con la que se recargan estas baterías a menudo provienen de plantas de carbón y esto también produce gases invernaderos. Algunos autos eléctricos tienen paneles solares, pero siguen usando baterías, de modo que es incorrecto decir que los autos eléctricos generan cero emisiones. En tal caso es posible decir que el auto eléctrico contamina menos que el auto tradicional, pero no resolvió la cuestión del efecto invernadero ni tampoco los muchos problemas que genera el transporte automotor. Tesla también trabaja un modelo automático sin conductor. La idea era que esta tecnología pudiera reducir los accidentes y las congestiones de tránsito. Pero los modelos creados generaron accidentes y no es seguro que no puedan producir congestiones de tránsito en el futuro. Veamos un par de estos accidentes. ¿Se imaginan una gran ciudad coordinada con autos sin conductor en donde toda la ciudad choque al mismo tiempo? Ni el auto eléctrico ni el auto sin conductor resuelven el principal problema que presenta el transporte automotor, que es la pérdida de vida en accidentes aún en los países en los que más se respetan las señales de tránsito, por ejemplo Alemania y Japón. En el año 2019 perdieron la vida en Alemania en accidentes de tránsito 3.327 personas, 6,4 por cada 100.000 habitantes. Y de Japón se conocen cifras del 2016, 5.254 personas perdieron la vida, 4 por cada 100.000 habitantes. Si tomamos las cifras mundiales, pierden la vida en un año 1.300.000 personas. 17,4 muertes en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. Eso sin contar accidentados, mutilados, familias destruidas y todo lo que esto conlleva en términos de salud pública. Desde que el automóvil fue creado privó más de la vida que las guerras, incluyendo las dos guerras mundiales. Hice la cuenta porque mi tema de doctorado fue justamente los costos humanos del transporte automotor. Les voy a dejar un link en el primer comentario del video, donde pueden bajarse la tiranía del automóvil, que es la versión, el libro de mi tesis de doctorado. Los accidentados y los heridos es la razón por la que en Europa predomina un modelo completamente distinto de transporte. Se están tirando abajo ciudades enteras como Edimburgo para construir modernos tranvías. Se fortalecen los carriles para bicicletas. Los municipios prestan bicicletas. Eso ocurre también en Buenos Aires y en muchas ciudades del mundo. El automóvil no ingresa al centro de las ciudades y cuando lo hace es pagando tarifas astronómicas. Los estacionamientos también cuestan muy caros y los impuestos también. Se construyen buenos trenes interurbanos, buenas redes de metro. Y el automóvil se usa en el peor de los casos para llegar a una boca de metro o a una boca de tren. El transporte público es muy bueno en Suecia. Incluso hay trenes de alta velocidad dentro mismo de Estocolmo. Los diputados tranquilamente pueden ir al Congreso en bicicleta. En Zürich, Suiza, como en tantas ciudades europeas, se puede comprar un abono y eso vale para todo el año o vale para un mes. Y siempre conviene comprar muchos tickets y pueden combinarse distintos medios de transporte. Este sistema es usado en muchos países europeos y se denomina Mobility as Service, la movilidad como servicio. Se busca reducir el transporte en vehículo propio y a través de una app se pueden combinar distintos medios de transporte. Este sistema se empezó a explorar desde el 2013 en Gotemburgo, Suecia, Helsinki, Finlandia, Augsburgo, Alemania, Sydney, Australia y Zaragoza, España. Pensemos un poco. El tren puede moverse en dos direcciones, para adelante y para atrás. En cambio, el automóvil puede moverse en cualquier dirección. Su trayecto es mucho más imprevisible que el tren. El auto puede cambiar de carril. Hay muchas más unidades transitando por el mismo lugar, cada una de las cuales tiene un conductor. Y se cruza más frecuentemente con peatones que un tren, sencillamente porque hay más autos que trenes. Los peatones son los más vulnerables a la hora de los accidentes, en particular los niños y los ancianos porque tienen menor velocidad de reacción. Las propuestas de transporte de Musk fueron criticadas por los expertos en transporte y urbanismo. Señalaron que el transporte público en zonas urbanas es mucho más barato y eficiente. Y fundamental, requiere de mucho menos espacio que los coches privados. Sin embargo, Musk adoptó una actitud de absoluto desprecio respecto al transporte público. En diciembre del 2017, respondió ante una pregunta sobre el tema. Existe la premisa de que las cosas buenas deben ser de algún modo dolorosas. Creo que el transporte público es doloroso. Es un asco, dice. ¿Por qué quieres subirte a algo con un montón de gente que no sale de donde quieres que salga, que no empieza donde quieres que empiece, que no termina donde quieres que termine? Y no circula todo el tiempo. Es un dolor de cabeza, dice. Por eso no le gusta a todo el mundo. Hay un montón de extraños al azar que viajan con vos, uno de los cuales podría ser un asesino en serie. ¿Qué? La verdad es que jamás se me ocurrió eso viajando en un transporte público. Sigo. Última frase. Por eso a la gente le gusta el transporte individualizado, que va donde tú quieras, cuando tú quieras. Cuando la persona que le había hecho la pregunta le dijo que en Japón funcionaba muy bien el transporte público, Musk respondió. ¿Qué? ¿Donde asinan a la gente en el metro? Eso no suena bien. Pareciera que Musk nunca tomó un metro en Japón, donde hay incluso paredes para que las personas no se caigan en el foso del metro. Si hubiera horas pico con exceso de pasajeros, eso se resuelve poniendo más trenes. En cambio, los autos en la hora pico necesariamente, por una cuestión matemática, generan congestiones de tránsito, incluso detenimiento total del tránsito. Uno de los muchos problemas que Musk no contempla es que muchas personas yendo al mismo lugar en su vehículo individual al mismo tiempo, congestionan el tránsito. Es un problema matemático. Las cuentas no dan. En las ciudades en las que hay muchos automóviles, es muy común estar horas congestionado, incluso no poder mover el auto ni para adelante ni para atrás. Hay un cuento de Cortázar, la autopista del sur, que transcurre enteramente mientras el tránsito está detenido por una congestión. ¿Por qué más no dice del avión lo mismo que dice del transporte público? Es un asco, hay un montón de gente, no sale de donde querés que salga, no llega donde querés que llegue. ¿Será que lo dice porque él viaja solo en avión privado? ¿O por qué quiere que todos nos convirtamos en choferes? Porque si uno maneja un auto se convierte en chofer, mientras que el avión y el transporte público los manejan otras personas. Musk no quiere ser uno del montón. Su primer hijo con la cantante Grims lleva por nombre XAEA-12, pero le dicen X, mientras que la niña recibió el nombre de ExaDark Sideral Musk y sus padres la llaman Y. El nombre incluye múltiples referencias al espacio y a la tecnología, cosa que si la niña le sale poeta y no CEO de una empresa tecnológica la va a tener complicada. No mandó a sus hijos a la escuela, sino que construyó una escuela especialmente para sus hijos. Fue en su empresa SpaceX donde quiso rodear a sus hijos de niños prodigios y con la creme de la creme de la educación. Porque al igual que el transporte público, la escuela pública también quizás le parezca un asco. Hay un montón de gente que no conoces, las clases no empiezan cuando vos querés, ni a la hora que querés, ni terminan a la hora que querés, ni te enseñan lo que querés. Porque ¿qué se enseña? Lo que Musk quiere que aprendan sus hijos. En la escuela que Musk construyó para sus hijos, los niños comercian con su propia moneda, deciden qué materias quieren estudiar y qué materias no quieren estudiar. Si hubiera sido por mí, yo estudiaba solo música y literatura, filosofía no, porque era aburridísima en la escuela. Los estudiantes de la escuela de Musk fabrican robots, robots que lanzan llamas y pelean, música y deportes suprimidas para que haya más tiempo para tecnología y política, que es lo que a Musk le interesa. ¿Se imaginan a un hijo de Musk reprobado en esta escuela? Difícil, ¿no? Conozco a una persona que en la década del 60 terminó poniendo plata para que construyeran un aula de una escuela pública para que sus hijos aprobaran el año. Musk dio un paso más. Construyó una escuela especial para sus hijos. ¿Cómo sería construir otras instituciones públicas dedicadas solo a tus hijos? ¿Una policía para tus hijos? ¿Un hospital para tus hijos? ¿Un estado para tus hijos? Como el cuento del joven príncipe que un día sale del palacio en el que lo tenían encerrado y descubre el mundo. Un poco la historia del Buda es así. La actitud opuesta a la de Musk con el colegio de sus hijos es la de Paul McCartney, que se mudó al sur de Inglaterra, mandó a sus hijos a escuelas públicas justamente porque quería que se criaran junto a otro tipo de chicos. Quería que se relacionaran con gente común y no que terminaran mirando desde arriba al resto de sus conciudadanos. El contacto con sectores sociales a los que uno no pertenece es una de las razones por las que el expresidente argentino Domingo Faustino Sarmiento inventó el delantal. El delantal blanco permitía que no se distinguiera al pobre del rico y que la escuela fuera ese lugar en el que se construía la nación con distintos grupos sociales. Gracias a Sarmiento tenemos educación pública en la Argentina y lo que hizo fue traer a las maestras más prestigiosas de su época, que en ese momento vivían en Estados Unidos, para que formaran a las maestras de acá. La escuela parecía como una forma de construir ciudadanía con el contacto entre diversos grupos. Acá me parece importante diferenciar la idea de individualidad de la de individualismo. La idea de individualidad es la de Sócrates, es la que permite pensar por cuenta propia y pensar incluso distinto a cómo piensa la mayoría de las personas con las que uno convive. Es el derecho a la autonomía, la posibilidad de formularse preguntas respecto a lo dado y saber si uno acepta lo dado o lo critica. El individualismo es otra cosa, es la afirmación de los propios derechos a expensas de los derechos de los demás. Es sostener que el auto debe ser preservado aún a expensas de la privación de la vida de millones de personas en el mundo. Aún cuando se congestiona el tránsito y se perjudique el medio ambiente. El conductor que nunca se distrae no existe, el conductor que nunca comete errores no existe. El ser humano no es perfecto, el error y la distracción forman parte de la naturaleza humana. Por otra parte, las ciudades se convierten en corredores de autos y todos debemos pagar la infraestructura para sostenerlos. Tenemos que pagar rutas y autopistas aunque no las usemos. Defender el transporte automotor no es defender la individualidad sino el individualismo. La afirmación del deseo individual por sobre la conveniencia de la mayoría. Y por tanto es un fin irracional, el fin irracional que mantiene Musk con su idea de transporte. En el 2013 Musk presentó su proyecto Hyperloop, un túnel que permitiría a los vehículos alcanzar velocidades nunca antes vistas. Superiores a los mil kilómetros por hora. Acá sí que no le hizo asco al transporte colectivo. Parece inconsistente con sus afirmaciones anteriores de que viajar con otras personas era un asco, que no salían a la hora que él quería, que no llegaban a la hora que él quería, etc. Es más, parece que Musk inventó nada menos que el metro. Bueno, no es exactamente igual pero parecido en tal caso. Porque se viaja en el interior de tubos al vacío, pero además se parece mucho a lo que ya existe. Me refiero a los trenes de alta velocidad. No tiene ventanas, es como hacerse una resonancia magnética grupal. Todos juntos encerrados. Este tubo permanece todavía en el universo idealista de los proyectos. Pero los dos túneles que Musk construyó son los que contaron con aportes del gobierno y se hicieron en Las Vegas. Se inauguraron en el 2021 para que circulen autos eléctricos en una sola dirección. Es decir, inventó el túnel del metro, solo que en lugar de trenes van autos y eso implica que muchos menos pasajeros pueden acceder a un determinado espacio. Un usuario de Twitter comentó irónicamente, Musk inventó el metro para una sola persona. Y otro usuario se quejó de que las ciudades implementen los caprichos de los millonarios en lugar de implementar los proyectos de los expertos. Durante el siglo XX, la carrera espacial era una competencia en la que dos estados, Estados Unidos y la Unión Soviética, competían para ver cuál era el que llegaba más lejos. En 1967, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña llegaron a un acuerdo por el cual, si había una empresa privada que quería explorar el espacio, debía contar con la autorización del Estado. Sin embargo, esta reglamentación se aplica cada vez menos y se abarató la tecnología, lo que hizo que más personas participaran en la carrera espacial. Se abarataron las computadoras y esto hizo que desde China a Ghana, en África, iniciaran empresas espaciales. Una empresa israelí y una hindú enviaron misiones a la Luna y los estados se han convertido a veces en sus clientes. ¿Esto significa que se privatizó el espacio? El estado se ocupa de investigación básica y las empresas privadas de investigación aplicada, de ofrecer productos concretos, cohetes, satélites y turismo espacial. En el 2002, Musk creó SpaceX, una empresa destinada a construir cohetes que recibió la mitad de su presupuesto de la NASA. Que la NASA financiara el crecimiento de SpaceX es un poco contradictorio con el coqueteo que tiene Musk con el libertarianismo de derecha. Desde el 2015, esta empresa desarrolló el proyecto Starlink para dar acceso a Internet por satélite, algo muy cuestionado por diversos astrónomos que consideran que por la enorme cantidad de satélites del proyecto, se perjudicará la investigación y monitorización del espacio. La empresa también se propuso colonizar Marte y Musk prometió que en el año 2029 lo lograría. Sin embargo, personas que trabajan en ese campo suelen ser escépticas respecto a esa posibilidad. Los tripulantes de un cohete deberían soportar 65 veces más radiación que en la Tierra. Ir y volver a Marte llevaría dos años y medio, seis meses de ida, seis meses de vuelta, y habría que esperar un año y medio hasta que Marte volviera a alinearse con la Tierra a la misma distancia que estaba cuando fueron a la ida. Mandar un mensaje a Marte demoraría cinco horas y media y la falta de gravedad durante tanto tiempo afectaría los huesos generando osteoporosis. También sería muy difícil prever todas las medicinas que habría que llevar por si alguna de las personas que viajan tiene algún problema de salud. En síntesis, todo muy sorprendente, pero algo que se parece más a la ciencia ficción que a un plan realista. En determinado momento parecía que ya no competían estados por la carrera espacial, sino millonarios. Primero, el empresario y multimillonario británico Richard Brainson se elevó por los cielos en un avión espacial supersónico desarrollado por su compañía, y pocos días después, Jeff Bezos abordó la nave New Shepard para realizar un primer viaje de placer que lo llevó al espacio y de regreso en el mismo día. Musk probó el primero de sus autos eléctricos, pero acá se quedó mirando la nave desde abajo. Millonario pero no boludo. Este trío de magnates dieron los primeros pasos para que el próximo gran destino vacacional esté fuera de este mundo. Eso sí, solo para millonarios. Musk no dijo cuánto costó el viaje para cada uno de sus pasajeros, pero se sabe que el primer gran magnate que mandó una empresa turística al espacio cobró 250.000 dólares por cada pasaje. En 1999 Musk fundó X.com, una empresa de servicios financieros en línea que luego se fusionó con la empresa de transferencia de dinero Paypal. En el 2016 fundó Neuralink, una empresa destinada a conectar el cerebro humano con dispositivos tecnológicos. El propósito era idear tratamientos para discapacidades motoras y sensoriales. El MIT, una de las instituciones que más se dedica a este tipo de tecnología, consideró que el proyecto de Musk es altamente especulativo y fantasioso, y lo llamó el teatro de las neurociencias. En el 2015 Musk fundó AI, una empresa de inteligencia artificial. Entre los programas de investigación de su página web hay uno que analiza debates. ¿Para qué se preguntarán? ¿Para saber quién evita las falacias y los errores de todo tipo? No, es para saber quién gana el debate. El diálogo no aparece como una empresa cooperativa, sino como una competencia. Otro proyecto de investigación está destinado a resumir libros. Ese está bueno, salvo que destaquen solo los fragmentos que le parecen interesantes a Musk, como hizo con las asignaturas de la escuela de sus hijos. Según Open Secrets, una organización que estudia el flujo de dinero en la política estadounidense, Musk donó tanto medio millón de dólares a los republicanos, como más o menos la misma cantidad, medio millón de dólares a los demócratas, más 85 mil dólares para un plebiscito en California de un grupo de izquierda. El saldo fluctuó a lo largo de los años. En el 2006, 2013 y 2017 donó abrumadoramente más a los republicanos, mientras que en el 2015 lo hizo exclusivamente a los demócratas. SpaceX gastó casi 10 millones de dólares en lobby político y Tesla gastó 5,5 millones de dólares con el mismo objetivo. SpaceX depende de contratos gubernamentales para obtener buena parte de sus ingresos. Mientras que Tesla está sujeta a muchas regulaciones, de modo que los emprendimientos para comprar apoyo político han sido sistemáticos, estas donaciones en realidad no indican mucho sobre sus propias creencias personales, lo que muestran es simplemente el costo de hacer negocios en los Estados Unidos. No es el único que lo hace, es como funcionan los negocios en muchos países de los que no excluyo a la Argentina, solamente que en Estados Unidos hay mucho más dinero. Musk declaró en el Huffington Post en el 2013, para que tu voz se escuche en Washington, tienes que hacer una pequeña contribución. Acá es interesante recordar a la Fundación Heritage que citan siempre los liberales, porque ahí se mide la corrupción gubernamental, pero no la corrupción empresarial. Mucho más consistente fueron las declaraciones de Musk en favor del libre mercado. Es un ardiente liberal en lo económico y muy escéptico de las intervenciones gubernamentales en los negocios. Se enfrentó repetidamente a Bernie Sanders, que propuso que se implementara un impuesto a los multimillonarios. En el 2018 tuiteó que los empleados de Tesla que se radicalizaran iban a perder la posibilidad de comprar acciones de la empresa, algo que es ilegal. Musk promovió durante mucho tiempo el ingreso básico universal, porque cree que la inteligencia artificial reemplazará el trabajo humano. Recordemos que este ingreso, que me parece una buena idea y quizás un proyecto que se remonta a la Revolución Francesa, fue apoyado tanto por conservadores como Richard Nixon, como por Milton Friedman, un liberal. ¿Por qué las utopías se volvieron inusuales y proyectos como los de Marx son tan raros hoy en día? En la década del 60 del siglo XX abundaban los proyectos utópicos. Desde la década de 1980 la confianza en el futuro disminuyó, quizás por la crisis económica que comenzó la década anterior. Con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, se pensó que no podía existir otro modelo económico que el actual. En Estados Unidos y en Gran Bretaña, los partidos más importantes parecían aceptar el sistema dominante. Abandonaron los proyectos audaces y parecen haberse convertido solo en administradores del presente. Incluso la crisis climática generó pocas iniciativas por parte de los políticos. En la ficción prevalecieron las antiutopías que mostraban un futuro elitista con tecnologías amenazadoras. Robocop y Blade Runner mostraron sociedades dominadas por empresas inescrupulosas. Black Mirror mostró cómo las promesas tecnológicas podían volverse perjudiciales. La crisis económica del 2008 mostró que el liberalismo económico no era algo tan bueno como muchos pensaban. Desde entonces muchas personas empezaron a buscar alternativas al sistema actual. Y algunos políticos y movimientos empezaron a explorar ideas para un futuro mejor. Es posible que los proyectos de Musk encajen en ese deseo de volver a creer en el futuro. Según algunas encuestas, YouGov, Nissan, las personas más jóvenes suelen tener una mirada positiva de lo que hace Musk. En una encuesta de Nissan, el 76% de los millennials, es decir, quienes nacieron entre 1980 y 1995, piensan que los autos amigables con el ambiente son la mejor solución para un futuro sostenible. Para sus partidarios, Musk es un innovador que busca a través de la tecnología un futuro mejor para la humanidad. La imagen positiva parece surgir del acento que pone en la energía renovable, algo que genera una actitud favorable respecto a sus productos, y recientemente ganó el fervor público tratando de que se impusiera la absoluta libertad de expresión en Twitter. Musk está pensando en el futuro de la humanidad y eso es positivo. Por ejemplo, el calentamiento global lo lleva a pensar que colonizar otros planetas es algo importante si la humanidad quiere perdurar en el tiempo. Un problema es que no quiere alcanzar ese futuro mediante instituciones colectivas, sino que quiere hacerlo todo él mismo, solo. A través de empresas jerárquicas y verticalistas y con fines de lucro, donde él decide qué se hace y cómo asignar el capital, y en áreas que no son necesariamente las de su especialidad. Un ejemplo que vimos es el Hyperloop. Está tratando de hacer un túnel desoyendo todo lo que recomiendan los expertos en tránsito, que básicamente lo que dicen es que inventó formas de transporte muy ineficientes. Es por eso que Lepore sostiene que el mundo de Musk contiene mucho feudalismo. Dice Lepore, es como si existieran señores feudales y el resto de nosotros fuéramos el campesinado y nuestro destino estuviera en sus manos porque sabe mejor qué es lo que hay que hacer en un sinnúmero de rubros. La presunción de que Jeff Bezos y Elon Musk, las dos personas más ricas del mundo, deciden el destino extraterrestre de la humanidad, es una noción regresiva. Musk adopta algunos de los mejores y peores rasgos de los Estados Unidos. De los mejores el desarrollo tecnológico, de los peores el individualismo. Pensemos que el imperio del automóvil fue impuesto en el mundo por los Estados Unidos, mientras que el tren corresponde a la colonización inglesa. Y pensemos también que el tren muy rara vez choca, que el tren muy rara vez priva de la vida a alguien, mientras que, como dijimos, cada año hay 1.300.000 personas que pierden la vida en accidentes de tránsito, incluso en los países en donde más se respetan las señales de tránsito como Japón o Alemania. ¿Pero para quién es el futuro de Musk? ¿Es para todos? Cuando vemos el sistema de túneles que propone o cuando habla de colonizar Marte, muchos piensan que habla de un futuro para todos, pero difícilmente sea la intención de Musk, que no busca un transporte público más racional, sino que construye túneles para que ricos como él puedan llegar más rápido a destino, sin tener que mezclarse con gentuza como nosotros. Esto se refleja también en un camión blindado hecho por Musk para que funcione a energía solar y sea utilizado para el fin de los tiempos. Musk habló de este vehículo con Jay Leno y dijo, quiero ser un líder en la tecnología del apocalipsis. Sería un vehículo para la huida final de una élite en un mundo devastado. Algo que grafica muy bien la película No mires arriba con Leonardo DiCaprio y Meryl Streep. Con Meryl Streep encarnando a una élite gobernante que deja atrás a un mundo ecológicamente devastado. Si el objetivo fuera solucionar los congestionamientos y la crisis climática, un tren sería mucho más efectivo que los túneles de Musk. El transporte público es una solución mucho más efectiva y simple, pero los métodos de Musk son muy llamativos y propios de una película de ciencia ficción. Esto tal vez podría explicar en parte la fascinación que generan sus proyectos. El personaje de Peter Isherwell en la película No mires arriba parece estar inspirado en Musk, un millonario dueño de una empresa de tecnología que utiliza su carisma y su poder económico para convencer a los políticos de que adopten sus proyectos personales, en lugar de implementar un plan más seguro y razonable. Entonces, por un lado es cierto que los proyectos de Musk encajan en la idea de volver a creer en el futuro, pero por otro lado no buscan una solución para todos, sino para un grupo privilegiado. El proyecto actual es combinar las dos cosas, poder imaginar un futuro viable y audaz al mismo tiempo, y que los beneficios de esos proyectos puedan ser compartidos por todos, en lugar de ser disfrutados por un grupo privilegiado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!